Venga, esta que va ahora, como digo, va para todas esas madres que hay muchas muy guapas por aquí. Venga, para todas ellas, sé que llevan por título las dos madres. Venga, vamos allá. 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 que no ha sido los cielos que no ha sido los cielos y no ha tenido la suerte de llevarte en el sombrero de adorarte y quererte yo como te quiero mi madre no tiene celos y tú eres esperanza que tienes tanto cariño mi madre tiene en mi casa una cura pa' tu niño con un coquillo y una madre y yo sin el mar o no madre que suerte te digo una madre que me parió y la piel de los niños